Este año Mutua Madrid Open se mueve de la mano de un icono del mundo del motor, Mercedes Benz. La conocida marca alemana ha desembarcado en las instalaciones de Caja Mágica, su impresionante flota de vehículos. Son un total de 100 coches de 11 modelos diferentes los que van a estar al servicio de jugadores e invitados especiales del torneo. Mercedes Benz se convierte de nuevo en patrocinador oficial del torneo tras haber formado parte de él en sus inicios, entre los años 2002 y 2008. Este acuerdo de patrocinio será para los próximos tres años un éxito asegurado.